Después de los días de poniente que han predominado en el campo de Gibraltar, el tiempo dará un cambio importante de cara al fin de semana. A partir de esta misma noche, la Agencia Estatal de Meteorología activará la alerta amarilla en el estrecho ante el temporal de levante que se espera durante al menos los próximos tres días. De hecho, desde las seis de la mañana del viernes y en principio hasta la misma hora de la jornada del sábado, el nivel de riesgo se elevará de amarillo a naranja. Por fenómenos costeros y viento con fuerza, ocho en todo el litoral gaditano.